En la invitación, quiero como orgullo llevar al valle de la plata Una brisa de la mar y el gusto de la barrio La brilla se ha vuelto a la mar y el gusto de la curación Con notas y con volvión a la tierra de la vaca ¡Oye! ¡Qué brinco! ¡ PVC Murcia del Firagos! ¡Ve! ¡Qué brinco! ¡Ay! ¡Acompáñame! ¡Acompáñame! ¡Ya vayas, Julián! ¡Covidio! Los papás, los papás, los viejos son de tu mamá de la iglesia. Mi viejo es la mamá de la iglesia. Mi viejo es la mamá de la iglesia. Pa' que el pueblo va a llenar, no me siento se me llegaste. ¿Quién va a llevar a la iglesia? ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Ai! Y conseguiré, y conseguiré Un niño parofe y su vieja gaita que sólo cuenta historias cerradas que el del pasado entre los hombres. Marriamos amén conmigo y después irán cuando vengo, Marriamos amén conmigo y después irán cuando vengo. ¡Que también vienes leyendas para el mar! ¡Ay, Dios mío!